Noticias del Día Hola. Hoy 19 de mayo, les informaré las noticias del día. La Autoridad Nacional del Agua, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rímac, Lurín instaló el Grupo de Trabajo Técnico Multisectorial de la Cuenca del Río Rímac, con el objetivo de planificar, coordinar y concertar acciones interinstitucionales para lograr el uso sostenible del recurso hídrico en la Cuenca del Río Rímac. El ingeniero José Luis Aguilar, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, participó en la novena audiencia pública descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso de la República que se desarrolla en el Auditorio de la Universidad Nacional de Piura, presidida por Nilsa Chacon Trujillo, presidenta de dicha comisión. Participaron en la actividad los siete parlamentarios de la región Piura, autoridades, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, presidentes de las juntas de usuarios y líderes comunitarios. En Loreto, los especialistas de la Administración Local del Agua Iquitos tomaron las muestras de agua superficial en atención a la emergencia ambiental por derrame de petróleo crudo en un tramo del oleoducto trompetero Saramuro. Lote 8, cerca de la comunidad nativa Nueva Unión, distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, con el objetivo de evaluar la afectación a la calidad del agua y de esa manera, preservar la salud de la población y del ecosistema. Mediante acuerdo de acción interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ancas, la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montaña, vienen realizando los estudios de batimetría, geodesia y topografía de la Laguna Palcacocha con la finalidad de actualizar los datos obtenidos en los estudios realizados en el año 2016. Síguenos en nuestras redes para más información sobre las actividades y noticias relacionadas a los recursos hídricos. Compunche Perú, Gobierno del Perú.